La comisión delegada por la rama judicial se reunió con el alcalde de Acacias, con el fin de solicitarle el predio ubicado en la carrera 20, número 1342, donde actualmente funciona el parqueadero de la Asociación de Vehículos de Tracción Animal de Acacias. La doctora Lorena Gómez Roa, juez promiscuo de familia del subcrito de Acacias, habla de las conclusiones de esta reunión. El alcalde en principio nos comentaba que por inconvenientes que habían tenido con otras donaciones que había hecho el municipio, pues lo importante para el municipio era hacer las donaciones con cláusula resolutoria. Media Colombia Noticias tuvo acceso al decreto 009 de 2007, que en su artículo tercero dice, La Nación Consejo Superior de la Judicatura se comprometerá en un plazo máximo de cinco años, contado a partir de la firma de la correspondiente escritura pública, a construir el Palacio de Justicia del municipio de Acacias y a no ceder a ningún título el presente inmueble. Sin embargo, este acuerdo tiene un problema y el problema es que está sometido, esa autorización para la donación está sometida a una cláusula compromisoria, a un compromiso por parte de la rama judicial. ¿Cuál es el compromiso? El compromiso es que se debe construir el Palacio de Justicia en un determinado espacio de tiempo. Y por políticas del Consejo Superior de la Judicatura, políticas nacionales, se tiene que no se pueden recibir o no se reciben inmuebles en donación con cláusulas compromisorias, con cláusulas resolutorias. El concejal Armando Amaya, presidente del Consejo en esa época, explica el procedimiento a seguir. El trámite a seguir es en el mes de noviembre, el día 2 iniciamos sesiones ordinarias de la Corporación del último periodo de sesiones de este año, y en el cual el Ejecutivo Municipal presenta el proyecto por medio del cual se le va a donar este lote que está en mención, y pues ellos nos devuelven el que tienen en la carrera 18 con calle 11, y se da una cláusula para que en un término máximo de seis meses el alcalde firme el contrato de donación a favor del Consejo Superior de la Judicatura. Se espera que este proyecto de acuerdo sea firmado cuanto antes, teniendo en cuenta que los más de 6 mil millones de pesos ya los giró el Departamento Nacional de Planeación, y como recurso público se los podrían llevar para otro municipio. La pregunta ahora es, ¿a dónde van a reubicar los actuales residentes de este predio? Yo puta, ni mandaba a hacer esas orayas.